Fue un personajito muy chiquito. Pero luego te aventaste también, tú estuviste en El Juego de la Vida, ¿no? No. Hice Amor Quitano, porque ahí conocí a Pedro. Yo conocí a Pedro, Damián, que es el primero que me ha dado la oportunidad, cuando yo era mesero del E2. Había terminado la obra de teatro, y estaba en el E2, y me tocó servir la mesa. Y venían todos. ¿Era un antro? Sí, en un elevador gigante. Exacto. ¿Qué te voy a hablar de aquí si eres el papá de los pollitos? Aquí, en la Roma. Exacto. Y me tocó atender esa mesa y, pues, ya sabes, yo era un practicador, ya ves que no me calla nadie. Y me dijo, oye, güey, qué buena vivir, Rafael. Y le dijeron, la buena vivir es para que me des la propina, güey. Y me dice, oye, ¿qué haces? Y digo, bueno, yo soy actor. Lo único que estoy mesero, yo no sabía quién era Pedro Ramírez. Yo soy actor, lo único que es que aquí me dieron la vida, porque la obra de teatro me dan 300 pesos, y aquí estoy luchando para que tú me des una buena propina y poder seguir avanzando. Y él me dijo, ¿de aquí qué vas a hacer? Le digo, y era un miércoles. Le digo, aquí, pues nada, lo que te conté. Voy a Televisa, me duermo en el estacionamiento, me doy un baño, desayuno, hago mi taller del CEA, y así, así en mi vida. Le digo, ok. Pasa el tiempo, me contrataron de coreógrafo para Morjitan. Ahí donde me conozco, Maduro Nacional. Y de ahí fui creciendo y entonces eso... ¿Pablo ahí? Pablo no, era Mauricio Isla y... ¿Pablo Isla? Yo conozco a Mauricio Isla en el Medusa. Él era el cadenero y yo estaba en La Barra. Sí, 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 sí. Menuda, qué buena época, papá. De ahí, de ahí, para el rap, porque has hecho muchas novelas. Sí. ¿Cuál sería la novela que más, seguramente muchas te han gustado, pero la que más te ha marcado a Julio Camejo, ¿cuál sería? Dos. Que te vio a conocer mucho. ¿Puedo decir dos? Sí, sí, sí. Que seguramente son varias, pero que a ti te han dejado, como que te han levantado. ¿Cuál sería? Dime dos, tres. Clase 406, porque fue la primera donde... habían secuestrado a mi jefa. Que eras un hijo de puta en la novela, ¿no? Imagínate, habían secuestrado a mi jefa. Después de pagar el rescate... ¿En la vida real, está hablando? Sí, 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 en Colombia se fue a hacer un taller allá de la universidad y hubo una pesca milagrosa y curiosamente, ¿no? Porque el presidente de hoy era parte de todo desarrollo de Colombia. Uf, esos paramilitares, uf, carajo. Y curiosamente... No, 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 no. Con, 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 los paramilitares hacían una cosa que se llamaba la pesca milagrosa, que era... paraba un autobús, bajaban los dos y los secuestraron. La guerra de la FARC. Sí, 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 sí. Para que sepan, sí, que no es tanto. Para que veas que sí les sé. Clase 406. ¿Cómo te fue? Entonces veníamos todos jodidos, güey. Estábamos viviendo en un cuarto de vecindad. Yo, mi mamá, mi papá, mi hermana y mi perra, güey. Un cuartito que no era más grande que eso. Era un cuartito, una comida y un bañito. Quedaban, no quedaban más de 800 pesos, güey. De 866 pesos. Y de ahí, carnal, me toca un casting. Hice el casting para que lo hace 406. Y termino. Y me dice, muy bien, me hiciste bien, pero... Güey, no me das el prototipo, güey. Tiene que ser un tipo que se vea más barrio, que se te va... ¿Eso te lo decía qué? Pedro, me dijo, que se vea más... Se tiene que ver candalla, cabrón. Sí, más pueblo, más banda. Tú te ves bonito, güey. ¿Ok? Pero si fuiste un hijo de la chingada... Sí, pero fui, me regresé a mi casa y dije, güey... No hay bar. Esto da para una semana más de desayuno. Lo que tenemos en la cuenta entre todos. Y además debiendo dinero. Me dejé crecer la barba. Fui con Carlitos de la Mota a un dentista. Me pusieron un aparato para enchocarme los dientes. Me abrí la frente. Averigüe dónde estacionaba Pedro su auto. Recorté un palo de escoba. Cuatro días después, lo agarré. Lo casé. Y cuando Pedro iba a agarrar su auto, lo agarré. Y le dije, joder, puto, aquí te va a llevar la verga. Y con la puta madre, sé dónde viva el ex. Y le dije, y como yo sabía, él era amigo de toda la familia. Y con la puta, ¿dónde vives, cabrón? Pero así vieñero, cabrón, te va a llevar la vida, ¿verdad? Y después le quité el palo de escoba y le dije, ¿Ves, güey, que sí puedo ser? ¡Jolito! No mames. Mañana tengo que ir. Mañana tengo que ir a la oficina. Eso quiero, eso quiero. Yo dije, puta madre, ya valió madre. Llegué a la casa y le dije, mami, valió madre. Creo que hice una estrategia, pero no funcionó. ¿Qué hiciste? Asalté a un productor. ¡No, jodas, Julito! Pero si te digo que mañana estás romeando. Sí, pero yo pensé que... Sí, sí, sí. Pero era, yo dije, después del cagadón que me puso. ¡Ah, sí, no! No, eso no, porque es que... Valió madres, güey. Ya, güey, aparte, ¿sabes cómo se manejan las cosas? En el primerizo. Yo había hecho dos, tres novelitas, pero... Personajitos ahí secundarios. Y saltaron productor. Y en la época de Televisa, ¿me entiendes? Que era el imperio, era como... Dije, no, valió madres. Al otro día fui. Mari, bueno, la secretaria. Pedro me citó a las... Sí, perdón, tengo una llamada ahorita allí. Entré. Bueno, Pedro, nada, buenos días. Una disculpa, la verdad es que yo me... Nada, quería ver... Disculpándome. Me dijo... Agárralos. Yo veía una mesa, porque la oficina de Pedro era... Y aquí tenía como una salita. Y había una mesa. Y yo miraba y me decía... Y yo decía, ¿agarra qué? ¿Qué, qué agarro? Porque había varias cosas, ¿no? Adornos. Y había unos libretos, pero lo que menos veía yo eran los libretos. Imagínate, yo venía allá en el rollo. Me van... Ya, esto es... Te despides de la empresa. Adiós. Bye. Y yo decía... ¿Qué, qué agarro? Ya no la quiero cagar, ¿no? Me dice, los libretos. Yo... Ni por mi mente pasaba agarrar los libretos. No te damos... Yo no sabía qué hacer con los libretos. No, pensé que me iba a mandar sacar copias. No sé. Pensé cualquier cosa y me dijo, son tuyos. Ah, bueno. Ok. Empiezas a ensayar, empiezas a hacer la novela. Bienvenido. Fue como... Ay, veía, veía. Uy, veía, veía. Ay, porque este... Imagínate un momento donde todavía esté de espaldas, tío. Donde debas un chingo de barro. Donde... Te estoy yendo de la verga. Donde tú sepas que tu jefa, tú... Nadie tiene para... Jodidamente tienen un desayuno. Que no tienes nada que tragar, güey. Y que de momento tengas un proyecto en tu vida. Puta madre. Me cambió la vida, cabrón. Y decía, es ahora o nunca, cabrón. Ahora o nunca. Y ahí fue donde... Donde empezó realmente mi vida en Televisa. Por eso esa novela significa tanto para mí. Porque cambió. Cambió el destino. Cambió el destino. ¿Quién chingó a mi Julio? Esa. ¡Aló! ¡Tállase dos tequilas, hijos de su... ¡Ay, eso! ¡Tállase dos tequilas, vámonos! Sí, dos tequilas. Y yo le agradezco mucho a Pedro. Pedro fue un gran maestro en mi vida. Un gran maestro en mi vida. Pedro Damián... Bueno, y de ahí empiezas a subir. Haces muchas novelas. Que siempre nos vamos a alargar mucho el tiempo. Y llegamos acá a Big Brother. Ya chingas más así, güey. Y íbamos a otro tema. Pero es un tequila... ¡Toti chingado! Ah, veníte a lo que está contando hasta Celeste. Veníte a llorar a Julio Camejo. Yo nunca me había visto llorar, cabrón. Ni en Big Brother cuando lo ching... Cuando lo saqué. ¡Exacto! ¡Entró a sacarme! ¡Entró a sacarme! Pero vi una cortina. ¡Oh! No, eso no vamos a comentar nada. Esa cortina era más mágica. ¿Puedes pedir un tequilita para...? ¿Y la carne? ¿Y Toti? Y la carnicita, mi padre. Oye, cabrón, que eso es tu pinche burla. Dile, ahí está mi compadre, el dueño. Dile, que son las cuatro... Llevo diez horas sin comer, güey. Eso me pongo tequila, frío, limón, uno para él también. Porque lo que acaba de decir amerita un tequilita. Güey, si lo hacía Paco Malgesto, güey, cuando narraba a todos... ¡Ay, el sexto, todo de la tarde! ¿Quién tiró mi cerveza? Y andaban hasta el huevo. ¿Por qué chingados podemos tener un tequila? Ah, mira, ya llegó la carnecita, ahora sí. Oye, dos tequilitas fríos. Me vale más, por favor. Conté una cosa muy bonita. Éntrale, papá. Eso sí, ahora sí habla todo lo que quieras porque es mi hora de tragar. ¿Eh? Aquí en la Fonda Garufa. ¡Exacto! Que siempre nos tratan como príncipe chingada, madre. Y que comes como rey aparte, ¿eh? Ya te serví, ¿eh? Porque me metes el pellejo a mí. ¿Qué pellejo? Miren, pellejo. Yo sé lo que es el hambre, pinche carajo. Yo estuve en la guerra de Vietnam. ¡Qué bueno! Ya somos dos. ¡Mmm! Oye, vamos a dar un brinco muy amplio. Llegamos a Big Brother. Hacia lo que es. Ahí te va. Ahora sí empezamos a esto. Tú estuviste, cuando yo entré, tú estuvimos en un Big Brother. Tú y yo. Exactamente. Cuando me vieron entrar, ¿qué piensas cuando me ves entrar a la casa? Cuando entra el burro, imagínate. Yo nunca había visto... Eso sería...